¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video, nuevo juego, continuación de Uncharted HD Collection. Estamos en Uncharted 4, desarrollador Nuggi Dog. Yogurt Cream de Durazno, muy bueno. Bueno, para los tomables, flora intestinal. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la saga. Aquí vamos a elegir el tamaño de la pantalla. X. El brillo. Un poquito ahí. Salida de audio. Vamos a configurar todas las cosas para que no nos estén molestados después. Salida de audio. El idioma, muy importante. Texto español latinoamericano. Subtítulos también, porque a veces se nos escapa, ¿no? Cuando vemos una cutscene o escena. Y se nos pasa lo que ha dicho, entonces todo bien. Español latinoamericano. ¿Lo ven? Sí. Accesibilidad, ¿qué dice? Bueno, vamos a ponerlo en normal. Después vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué chulo! Pulsa cualquier botón, dice. Ok. Modo historia. Perfecto. Juego nuevo. Explorador. Leve. Moderado. Moderado. Lo que estaba. Fijar, mira, no entiendes. Enfoca tus objetivos al apuntar. No. No. Que esté normal. Como estaba. Uh, la carga del... Fuck. Bueno. Datos de juego nuevo. Todas estas chorradas. No voy a cortar nada de esto, porque lo voy a subir directo. Mañana tengo que trabajar, así que le vamos a echar unos 25 minutitos nomás. Y chao, picho. Cargando 43. ¡Qué chulo! Ja, ja. Como dice mi amiga, ratimagnetoide. ¡Qué chulo! Bastante pesado el juego. Yo soy un aventurero y voy a buscar mi fortuna. Henry Avery. Está grabando, ¿no? Esto. Te voy a matar, si no. Joder. Nathan Drake. Espero que esté grabando el sonido, porque si no lo voy a matar, en serio. Voy a matar. Ahora sí veo que está. ¡Qué mierda! Joder, qué buenos gráficos, carajo. ¡La chucha! ¡Se están acercando! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Bueno, acelera! ¡Se va a ir lo más rápido que puedo! ¡Coño! Y ahora, ¿qué putas? Acelerar con R2. Perfecto. De manera que se parece GTA, papá. Tengo que rebajar el volumen de mis cascos, porque si no... Porque si no... Uf, me distraigo fácilmente. Porque si no se oyen el micrófono de entrada de mi voz y me van a escuchar todo el pedo. Carajo. ¡No! ¡Hack! ¿Y ahora? Yo solo manejo. El otro 4 está disparando. Tengo que chocarlos. ¡Eso! ¿Qué mierda más están rompiendo huevo? ¡Uy, papá! ¡Joder! Concha de tu madre. ¡Fuck! ¿Y ahora? ¿Quié este? ¡Wey! X para ascender. Perfecto. Dicen que tiene 10 de 10 este juego. Entonces, vamos a ver. Tienen que ser méritos. Desde ahora, se ven bien los gráficos. Sumergirte. ¡Uh, viene uno! ¡Me va a deslizar! ¡Ah! ¡Puto! ¡Joder! ¡Cabrón! X para ascender. Redondo para descender. Muy bien. ¿Ha quedado claro? ¡Puta, no estoy abajo! Perfecto. Se ven bien los gráficos. ¡Puta! Yo quiero... ...jugar el... ...Bioshock. ¿Cómo te voy a cubrir? ¿Puedo ponerte a cubierta? ¡Ah, claro! Lo clásico, ¿no? Podríamos elegir a apuntar, pero... ...aburrido. Eso hubiera hecho. Lo único que le da un cacho de toque es que... ...tienes que apuntar como alcalo. ¿No? ¡Perros! ¡Puede bien! ¡Uy! ¡Joder! Triángulo para recargar... ...no era de uno. ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡De uno! ¿Viene más? ¿Aquí viene alguien? ¿Por qué ahora se recarga con triángulo? ¡Perros! ¡Fuck! ¿Por qué con triángulo? ¡Puto! Exactamente. ¿Y cómo no se ha movido esa lancha? Si no hay conductor. Bueno, volvemos a nuestro trabajo. Y nos vamos a la mierda. No veo ninguna isla. Ah, esa mierda. Pero son olas. ¡Boom, bitch! No veo ni mierda. Quédate adelante. Solo veo humo. Niebla. ¡Qué putas! Oye, está bien... ...frame dropeado esto. No está a 1080. ¡Uy! ¡Fuck! Perros. ¡Ja, ja! Oye, está cool. Otra vez, recuerdos de niño. No mames. ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes estar cansado de los amantes. Y yo de dártelos. Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. ¡Viva igual! Un convento de monjas. Cuando estaba trabajando he ido a un convento de monjas. Ok. A un colegio de monjas. Bueno. ¡Joder! ¡Cristianos de gran putas! ¿Quién no le cagan? ¿Tiene arma, no? ¿Drake? No sabía. Ah, déjate de joder. Ya nada la chucha que te parió. Bueno. Es hora de irnos. ¿Qué es eso de ahí? Una pequeña luz. Mierda. A este sí que le han tirado historia, ¿no? Le han querido tirar igual que desde las sofás. Ya lo estoy viendo desde ahorita. La llamada de la aventura. Antes le ponía títulos a mis videos. Ahora no le voy a poner. Le voy a poner parte 1 y se acabó. Porque tarda en huevo. Está muy bueno. Está muy bueno. Me gusta la movilidad. Y también los videos ahora están hasta el máximo. Es 480. Para que sí se suba más rápido y haga más. Perfecto. Perfecto. ¿Quién me ve? Estoy en un convento. Nadie me tiene que ver porque me estoy escapando. Igual que en San Calixto. Cubas pelotidos de mierda. Crean a los... ¡Oh, mira esas sombras! Crean a los... Crían. A los... Estudiantes con resentimiento y demás pendejadas. Ah, ya, ya, ya. Por aquí. Perfecto. Así que aquí he aprendido a colgarte como rata. Como rana. Las ratas no se cuelguen. Solo te muerden. Techo resbaloso. Perfecto. Me está usando. También que este es el último de la saga. Opciones. Control de cámara. Creo que no necesito. Muy bien. Vamos a seguir avanzando en la historia. Más conventos. No sé por qué he venido aquí. Aquí hay alguien. Pero como somos exploradores. Vamos a dar una vuelta a todo. A todo el lugar. Y... Claro, si han trabajado en eso. Por lo menos mínimo nos darán una vueltita. Abreguemos. Con triángulo. Perfecto. Redondo. Estos cascos Logitech 420 son buenos. Ahí está. Casi me ve. Curas de mierda. Y ahora. Ay. Tengo que seguir a la monja. Yo por joder no me ha seguido ahí. Carajo. Fuck. Cuando sea seguro. Ah, ya. O sea, no me tiene que estar viendo la... Esposa de Dios. Cuando sea seguro, dice. Ahora sí es seguro, ¿no? Ahora no. Pinchemos. ¿Qué viene? Eso. Puta, ahí hay alguien. Está muy bueno. Ay, qué cojudo. Lo malo de este juego es que hay muchas cosas. Y te puedes confundir. Que no se quería mover a la izquierda. O sea, hay millones de posibilidades. Y salta. Perfecto. ¿Ves? Todo un dispute. Ahora seguro por ese tubo, ¿no? A veces... Es lo que es. Y a veces no es. Bueno, vamos. Uta. Siempre los tubos se desarman. Clásico de... Uncharted. Ya lo veía venir. Pero bueno. Estaba divertido. Está bien ambientado. Está aquí un alien. ¿Qué es esto? Su hermano. Me han sacado la puta. Se ve bien la chamarra. Bien detallada. Con que tú enseñas a robar, cabrón. Puta, ya no puedo saltar así. Va a quedar. Bueno, perfecto. Vamos a subir. A ver. Salta. Salta. Casi no lo logras, perro. Salta. Agarra. Eso. Muy bien. A la puta. A la izquierda, a la izquierda. Muy bien. Sube, pero... Pero al final. Se nota que es colla. Ok. Muy bien. Qué rico. ¿Qué hacemos ahora? Fuck. Caemos. Muy bien. ¿Dónde me está llevando este putillizo? Ni idea. Creo que sí. Uy, ¿qué haces? ¿Te crees Batman? ¿Y tu chamarra James Ford? Dice lo contrario. Va lógica. A la mierda. A esa vez no es muy lógico esto. ¿Cómo iba a saber yo que... Iba a lanzar la cuerda? Muy bien. Pero sube. Ay. ¿Ves? A veces no es tan lógico. ¿Cómo creen? Ok. De la puta. Buenos graficichos. Ok. Muy bien. Uy, no responde tanto la X como antes. Con los otros Uncharted. Uy, cabrón. Seguramente tomando impulso. Y no desde ahí nomás. Vóitelas, hijo. Uy, casi me cago. Cool. Mezcla de Bully con Tomb Raider. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. Sí. Totalmente. ¿Me caigo? No, no me caigo. Me agacho. Es como un tutorial, ¿no? Primer capítulo. No, tatara. ¿Y ahora? ¿Tienes con tu cuerdita de mierda? Pero dámela, pa. Ahí se cae el brother. Cabrón de mierda. Qué pelotudo. Ay, puta. Es men puta más que morir. Sube. Bueno, vamos a subir. Uy, tú lo subes. Uy, cómo hablas, hijo. Muy bien, está bien. Bastante interesante. Me costa. ¿Y ahora? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Salta. Salta. Puta, casi me saco la mierda. Este brother mala influencia es... Mala, mala influencia. Whatever, motherfucker. Nigga. Voy a echarle un trago. Se la bancan. Tira. Si tuviera alguien que me tire el trago mientras juego... No lo hubiera hecho. Definitivamente. Te regalo mi cuerda. Te regalo mi cuerdita. Y ahora... Agregámoslo para lanzar. Perfecto. ¿Qué te tengo que ayudar? ¿Qué putas? Y ya te las guardo tu cuerda. Qué irreal. ¿Qué hacemos ahora, entonces? ¿Pero dónde? ¿Por aquí? ¿Qué onda? Nice. Very, very nice. Así se cae con estilo. Hay que caer medio doblado. Si no, te rompes la pierna. True story. Motito. La única vez que hiciste algo así, fue para compensarme por algo. A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Hay un trauma. ¿Haga bien? Muy bien. Pero... Me iré de la ciudad. ¿Cuánto tiempo? Nah, ¿cómo? ¿Un daño? ¿Qué? 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 ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera, hago esto por ti. Pédenme lo que ganes. Será para ambos. Y en unos años, cuando salgas... ¿Unos años? Llévame contigo. Apenas puedo mantenerme. Uy, te aparece de verdad ese cuate. No sé que odias estar en el orfanato. No tienes idea. Sí, pero es lo mejor para ti ahora. Sí. Solo tienes que cumplir. No es gusto. Eh. Nada en nuestras vidas ha sido injusto. Pero ya estamos. Maldita pobreza. Bueno. Sabes, la moto no era la única sorpresa. Supongo que ahora tendría que contarte. ¿Qué? Las cosas de mamá. Todo lo que vendió papá, rastreé al comprador. Si lo dices para hacerme sentir mejor. No, no. ¿Dónde? En el otro lado de la ciudad. ¿Qué dices, Iván? No sé recuperarlas. ¿La roda, Lachas? Un minuto de fogos y en principio eran nuestras. Seguro que la policía no piensa de ese modo. No nos deben apagarles. Jajaja. Claritas ratas. ¿Listo para esto? Claro. Oh. Oh. ¡Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uff! 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 ¡Acabemos con esto! ¡Puta! ¡Que se ve realcísimo! ¡No! 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 Soy gringo, soy australiano, creo. No sé. Me acuerdo. ¡Uff! ¡Estás sacando la chucha! ¡Perro! ¡Patada en los X! ¡Ah! ¡La mexicana ha decidido! ¡Chingado! ¡Para! ¡Jojo! ¡Ahora sí! ¡Viva pa'lísa, amigo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dá! ¡Mierdaaa! ¡Mierdaaa! Me voy a cerrar la bocota, gringo Ya basta Carajo Uy, casi me mata el perro Saca de la mierda Este frijolero Beaner Beaner ¿Verdad, pequeño? Voy a matar, gringo, come mierda Avísame que no mezcas, si no subas a la montaña rusa Que voy a estar a tirar por el culo Bueno, tienen que entrar a la cárcel, muchachos Es feo, feito Peor de lo que creen No es como prisa, hombre, conste Peor Muy bien Oh my god A las sombras otra vez Muy bueno Me ha gustado bastante este episodio Ustedes, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un gancho? Uh, qué buena la gráfica Hermosísima Qué cabrón Lugar infernal Bueno, yo creo que aquí lo dejo Gracias por suscribirse, comentar, like, favoritos Saludos Soy Gabo Moore Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video